Una deriva autoritaria. Se ha cansado las sociedades blandas, son términos universitarios. Las sociedades blandas están acabadas y entonces cada gobierno tiene que subsistir con un mandato de autoridad. En las teocracias de Abu Dhabi, de Dubai, de Marruecos, la gente va con un velo. Porque aún subsiste la tradición a pesar de haberse adscrito en la modernidad. Pero en las sociedades de los occidentales funcionan con la libertad, o sea, con el laicismo de la libertad. ¿Esto qué quiere decir? Que había que convencer autoritariamente a la gente de que se metiera en el autoritarismo pero sin religión. ¿Qué quiere decir esto? Mascarilla. La mascarilla es un nuevo tipo de velo. De hecho, abundan las mascarillas transparentes, que parecen el velo de una boca en la mujer. Pero aparte también abundan los móviles. Es otro tipo de velo. La gente ya no se suele parar, hablar con alguien de al lado no se suele, antiguamente sí. No digo que sea siempre así, pero no suele. Y la gente evidentemente lleva el otro tipo de velo que son los auriculares. Móvil, mascarilla, auriculares. Es un autoritarismo individualista. Y el individuo moderno conviene que lleve mascarilla, móvil y auriculares para ser parte de la autocracia moderna sin ser religioso. Muchas gracias.